Buenos días, señores legisladores, buenos días al pueblo ecuatoriano. Sin duda alguna, este segundo debate refleja el trabajo técnico, académico y por supuesto de compromisos que han realizado los miembros de la Comisión de Justicia, un informe más donde dentro de la Comisión se llega a aprobar un informe por unanimidad. La corrupción, sin duda alguna, es uno de los actos más detestables y que deben ser más reprochados en toda sociedad. Ecuador no ha quedado exento de ser parte de este mecanismo de alguna forma o actos detestables que han invadido diferentes sociedades en el mundo entero. Es por eso que esta conducta reprochable en las sociedades donde se vulneran los derechos de quienes más necesitan es la que debe ser sancionada con todo el rigor de la ley y por supuesto en cumplimiento de los marcos legales, normativos, nacionales e internacionales. Quisiera decir que corregir estos comportamientos indebidos es un trabajo no solamente del poder legislativo a través de mejores leyes, cuerpos normativos, más eficientes y más eficaces, de una justicia transparente y efectiva. La justicia requiere de un cambio estructural de la sociedad a través de una sociedad en principios, en valores que se generen desde las familias, desde la educación que tengan nuestros niños. Es por eso, Presidenta, que el día de hoy la Comisión de Justicia trae a ustedes para segundo debate este proyecto que contiene varias reformas, reformas a varias leyes como son y se ha denominado este proyecto de lucha contra la corrupción que reforma textos legislativos como el Código Orgánico Integral Penal, como la Ley Orgánica de Servicio Público, como la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de lavados de activos y de financiamiento de delitos, también contienen reformas en este proyecto de ley. E inclusive, Presidenta, quiero que se conozca por parte de los señores legisladores, contiene esta reforma ya aquellos textos que ha propuesto mediante y que ha remitido el Ejecutivo mediante el proyecto de ley de extinción de dominio. Hoy, el proyecto que estamos por aprobar luego de un segundo debate, ya contiene las reformas que ha planteado el Presidente de la República. En lo referente a las reformas legales, con la finalidad de que se inhabiliten para ejercer cargos públicos aquellos que hayan sido sentenciados en delitos contra la Administración Pública, esto ya está en vigencia porque fue aprobado por consulta popular y también adicionalmente la posibilidad de contratar con el Estado que fueron presentados en el primer debate. Adicionalmente a esto, es indispensable decir que varias de las reformas que se proponen hoy contienen modificaciones al Código Orgánico Integral Penal, en especial al tipo penal relacionado o denominado asociación ilícita, se mejora su redacción y se eliminan vacíos que impedían su correcta aplicación. En cuanto al informe con indicios de responsabilidad penal que imita la Contraloría General del Estado, la Comisión decidió eliminarlo como un presupuesto para el ejercicio de la acción penal, pero que se lo requerirá en el momento de la fase procesal de llamamiento a juicio. Es indispensable decir que con esto no hay excusa alguna para que algún fiscal en este país diga que no tiene las herramientas jurídicas para investigar todos los delitos que sean contra la Administración del Estado. Es por eso que es indispensable decir que en la etapa fiscal podrá el fiscal solicitar, en este caso de estos delitos que se investigan, podrá solicitar las medidas pertinentes aun cuando no cuente con el informe de la Contraloría. Sin embargo, de ello, para la acusación y presentación de la misma en la etapa procesal pertinente, deberá contar con el informe de indicios de responsabilidad penal de los hechos que se investigan. Sin embargo, adicionalmente a esto debemos decir que la Comisión siguió un debate muy intenso, profundo en materia de constitucionalidad, en la posibilidad de generar mecanismos distintos para recuperar los perjuicios que tiene el Estado en un momento determinado respecto de aquellos bienes que han sido adquiridos, mal habidos, a través de la corrupción. Es por eso que atendiendo algunos previstos de la legislación nacional, queremos decir y enfáticamente que hoy mismo se encuentra vigente en el Ecuador, a través del Código Orgánico Integral Penal, la figura del comiso. Esta es una figura que nos ha llamado la atención que ciertas autoridades judiciales y fiscales no hayan usado debidamente una figura que está vigente para proteger los intereses generales de los ecuatorianos, que es poder detener, retener aquellos bienes que se consideran que han sido mal habidos o que tienen algún origen ilícito producto de la corrupción. Es por eso también que creemos que hay que enfatizar que el Código Orgánico Integral Penal tiene figuras ya vigentes como son, no solamente el comiso penal que acabo de mencionar, sino la reparación integral, medidas cautelares reales y mecanismos de cooperación internacional que son y que permiten llegar al fin del día a buscar sancionar aquellos hechos repudiables que he mencionado. Pero que lamentablemente no sabemos si por desconocimiento, por falta de rigurosidad, no han sido debidamente utilizados, aun cuando se encuentran en el marco legal vigente ecuatoriano. Sin embargo, de ello, con el ánimo de generar mayores herramientas que permitan recuperar lo robado como producto de la corrupción, se ha incorporado a la discusión, y así lo decidieron los miembros de la Comisión, reformas al artículo 69, numeral segundo, refiriéndose al comiso penal. Como primera figura, como son las figuras debatibles, quizás, ciertamente, el comiso de terceros y el comiso sin condena. La primera consiste en una pena impuesta por orden judicial para que se recuperen bienes que son productos de un ilícito y que su propiedad ha sido transferida en forma fraudulenta a terceras personas, evidentemente buscando esconderlos, y que actúan con conocimiento de la ilicitud del origen de dichos bienes. Y la segunda, que me parece que es un avance sumamente sustantivo en materia de reforma a la figura de comiso, es que consiste en la recuperación de los bienes producto del delito aunque la persona procesada, y escúchese bien, aunque la persona procesada no haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada. Para ello, obviamente, respetando las normas garantistas constitucionales, el debido proceso, el principio de inocencia, hemos establecido algunos requisitos muy claros que eviten el abuso de la aplicación de esta norma. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que el delito perseguido sea por lavado de activos, de estaferrismo, terrorismo y tráfico de drogas. Que los bienes provengan del cometimiento de un delito. Tercero, que se haya emitido autodellamamiento a juicio en contra de la persona titular de dichos bienes. Y cuarto, que la persona llamada a juicio se encuentre prófuga y por lo tanto no haya comparecido a la audiencia de juicio de manera justificada. Estas dos figuras han sido analizadas e incorporadas a la luz de la Convención Interamericana contra la Corrupción y las recomendaciones de Acción Financiera Internacional, Gafi, por lo que consideramos que su constitucionalidad se encuentra debidamente justificada y motivada. Al contrario de lo que ocurría con algunas propuestas muy presentadas en forma, con mucho ritual, con muchos bombos y con muchos platillos, a diferencia de esas propuestas como la ley de extinción de dominio presentada por el exfiscal Carlos Baca, cuya constitucionalidad ha sido ciertamente cuestionada no solamente por los miembros de la Comisión, sino por los académicos que nos han acompañado y nos han visitado y que ciertamente hemos creído que debe ser, en ese caso, no considerada dentro de este proyecto. Adicionalmente también reformamos el tercer párrafo del artículo 69, número 2 del COIP, para que se permita que el comiso se pueda ejecutar también respecto de otros bienes del procesado que no estén vinculados al delito y que sea necesario comisarlos para recuperar el perjuicio que se le ha ocasionado al Estado. De manera que estos serían los delitos como cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y testaferrismo. Como comisión, una vez más reiteramos nuestro compromiso de luchar contra la corrupción, pero jamás, jamás avalaremos acciones ni cuerpos normativos que vulneren derechos de las personas y el orden necesario en un Estado constitucional de justicia y de derechos. También debemos indicar que se reforma la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, armonizando la necesidad de que esta institución, en caso de que se ha iniciado una instrucción fiscal, remita el examen de indicio de responsabilidad penal a la Fiscalía en un plazo máximo de 15 días. Adicionalmente, también se ha incorporado la necesidad de que la Contraloría General del Estado pueda emitir informes previos para los procesos de contratación pública cuando los mismos sean requeridos por la institución o las instituciones del Estado. Sin embargo, de ello debemos alertar, Presidenta, que la Comisión de Justicia decidió, en respeto al trabajo que hacen otras comisiones, no reformar la Ley de Contratación Pública, puesto que dicho tratamiento se encuentra en la Comisión de Desarrollo Económico en este momento. En la Ley Orgánica de Servicios Públicos se ha recogido la sugerencia de que los servidores públicos cumplan con su obligación de denunciar los actos de corrupción y, a cambio de ello, reciban un reconocimiento público, así como la protección necesaria a fin de incentivar estas buenas prácticas de denunciar a funcionarios que indebidamente osen o pretendan, en este caso, servirse del Estado. Por otro lado, consideramos que es indispensable reformar también la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana para que se brinde asesoría y asistencia. Presidenta, si me permite, hay un rumor, todo el mundo conversa, espero que sea de este proyecto de ley, porque todos se rasgan las vestiduras que quieren luchar contra la corrupción. Este es el proyecto de ley para luchar contra la corrupción. Supongo que están comentando de estos temas porque hay tanta bulla, Presidente, que me pierdo en la concentración de las cosas que estoy diciendo. Le pido, por favor, que llame al orden a la sala. Señores asambleístas, por favor, atender la exposición de Guiñaga. Adicionalmente, hemos modificado y reformado la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de lo que han venido solicitando los señores legisladores, en la necesidad de que cada legislador pueda requerir información, si así lo decide, sin tener que pasar por la presidencia de la Asamblea Nacional. Por otro lado, creemos y hemos recogido la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación de Delitos de Lavado de Activos y su financiamiento en el artículo 5, a fin de que se reporte también a todos los contratistas del Estado que hayan suscrito contratos con entidades y que en el ejercicio presupuestario superen los 522 mil dólares del presupuesto inicial del Estado. Finalmente, Presidenta, ya para terminar, debo aclarar que muchas de las propuestas que fueron presentadas y remitidas a la Comisión de Justicia fueron analizadas, algunas de ellas fueron recogidas, otras tenían problemas de índole técnico, así como también sugerencias contrarias a los textos constitucionales, incremento de penas injustificados que vulnerarían el principio de proporcionalidad, duplicidad de normativa, sugerencia de tipificar conductas penales de modo abierto, lo que es totalmente reñido en el ámbito de técnica legislativa y al derecho penal. Finalmente, concluyo diciendo y agradecer a los miembros de la Comisión de Justicia, orgullosa del trabajo que hace esta Comisión, un trabajo responsable, técnico, académico, que sin duda alguna, a pesar de nuestras diferencias ideológicas y políticas, han dejado y se han despojado de sus camisetas y banderas que los ha traído aquí a la Asamblea Nacional y han legislado en pro de las grandes mayorías. La lucha contra la corrupción no debe ni debe tener banderas políticas y debe ser el gran objetivo de los ecuatorianos. ¿Quién podría oponerse entonces a luchar contra la corrupción y que esta no sea castigada con toda rigurosidad? Decir ciertamente que el problema realmente es que se utiliza muchas veces como excusa la tan llamada lucha contra la corrupción para tratar de incorporar normas regresivas en derecho que pretenden violar la Constitución, así como también otros con réditos electorales o electoreros y, por último, en el peor de los casos, buscando vendetas políticas o persecuciones. Nuestro trabajo y nuestro compromiso será siempre coherencia, trabajo técnico y respeto al Estado de Derecho, sobre todo evitando el populismo penal que no le hace bien a la sociedad ecuatoriana, más aún cuando hoy estamos en temas de coyuntura que se pretende legislar de esa manera. Creemos que la producción de la Comisión de Justicia quiere trascender al momento coyuntural del país. Queremos entregar textos jurídicos que permitan tener una mejor sociedad, ciertamente en respeto de un Estado de Derecho. Gracias, Presidenta.